Toda la gente se está preparando Todas las calles ya se van llenando Con este ambiente de fiesta y locura Vamos a empezar Para la gente bonita del puerto Para la gente que hoy nos visita Todas las manos arriba bien alto Vamos a celebrar Si Guatanejo esto es para ti Toda la gente vive el carnaval Y sentir la brisa del mar Bailar junto a ti Llenar de alegría y de polvor la ciudad Verte sonreír y juntos cantar Así es nuestra fiesta, vive el carnaval Será la cama del mal humor Y la coronación de la reina Hasta el rejeo si quieres verás Vamos a empezar Para la gente que ve en las comparsas Para la gente que hoy se disfraza Y las familias que vienen llegando Esto es el carnaval Si Guatanejo esto es para ti Toda la gente vive el carnaval Y sentir la brisa del mar Bailar junto a ti Llenar de alegría y de polvor la ciudad Verte sonreír y juntos cantar Así es nuestra fiesta, vive el carnaval Y sentir la brisa del mar Bailar junto a ti Bailar junto a ti Llenar de alegría y de polvor la ciudad Verte sonreír y juntos cantar Así es nuestra fiesta, vive el carnaval Y ahora toda mi gente Orgullosamente a su atención Vengan Mira mi gente desigua Mira que vengo a gozar Todas las manos en alto Esto es el carnaval Y sentir la brisa del mar Bailar junto a ti Llena de alegría y de polvor la ciudad Fuerte sonreír y juntos cantar Así es nuestra fiesta, vive el carnaval Viva el carnaval Viva el carnaval